Existen máquinas cortadoras de asfalto, pero estas máquinas traen agua, de tal manera que no dejan que se levante el polvo. Y he visto que acá están utilizando cortadoras viejas, y por eso la cantidad de polvo que hay en la ciudad de Ica. Y no hacemos nada. En cuanto a la tierra que remueven, se utilizan mantas, ¿no? Incluso para transportar tierra, hoy en día se exige que los camiones tengan que cargar su manta. Eso está en los dispositivos, en la norma establecida. Y ahí deberían de poner manta, pues, y esa es la forma de mitigar. Y eso tiene que estar en el estudio de impacto ambiental, por eso que estoy pidiendo el expediente. Pero, oh sorpresa, hoy en día a mí me llama la atención que parece que estuvieran trabajando artesanos y no profesionales o técnicos en esto, cuando me dicen de que donde están poniendo el asfalto, se está hundiendo. Ah, perfecto. Sí es cierto que se está hundiendo, y la empresa se ha comprometido a nivelarlo. ¡Qué bien! O sea, maquillaje. Si esa pista se está hundiendo, es porque allí hay una falla. O sea, de repente el proceso de compactación no es el adecuado, y no de repente, sino que esa es una de las causas fundamentales. Salvo que no sabemos qué tipo de material estén usando, como bien dice el ingeniero Cornejo, efectivamente esa es una responsabilidad del gobierno regional en cuanto a este aspecto. Pero a nosotros lo que nos interesa es el tema de cómo recibió la pista y cómo tiene que entregarla. Oiga, que está dando resultados cuando están bombeando, están bombeando el parchado, y con el tiempo eso se va nivelando. ¡Ah, caramba! ¿Y qué nivel de bombeado le están dando a ese asfalto? Técnicamente, ¿a qué criterio responde? Entonces, eso creo que es un parchado artesanal, señor alcalde. Y a mí me preocupa que un funcionario de la municipalidad me esté dando un informe de esta naturaleza. Porque en realidad está demostrando que esta empresa, y acá creo que esto es una evidencia, de que la empresa no está trabajando adecuadamente. Y por lo tanto, pido, señor alcalde, que ante esta versión manifestada por el funcionario de la municipalidad, se notifique a la empresa correspondiente para señalarle las irregularidades que están siendo detectadas, para que estas acciones sean levantadas de inmediato, señor alcalde. Sí, señor regidor Ayamí Cairo, en su segunda intervención. Señor alcalde, señores regidores, era lo que yo le decía hace un instante. Cuando usted me dice que algunas calles no pueden ser algunas calles, porque es el mismo procedimiento que ha llevado por toda la ciudad. Es un error que está en toda la ciudad. No solo está en algunas calles, entonces está en todo Ica.